Jesús Nava Moreno, de 72 años, en Tultitlán. Tengo un hijo de 45 años que se me echó a perder en la universidad por malas compañías. Se drogaba con marihuana y con solventes y quedó medio tocado. Él vive conmigo. La casa es grande. Vivimos de mi pensión porque él no trabaja. El problema es que ya no aguanto el olor porque no se quiere bañar. Yo le pido, le ruego que se meta a bañar y no quiere. Ya lleva así cinco meses. No se soporta la peste. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa falleció hace dos años. Pues yo le sugeriría que le haga una sugerencia, pero con todas las de la ley. Perdón por la redundancia, pero fíjate, si tú estás en esas condiciones y de repente te encuentras una navaja de seguridad de rasurar nuevecita, un jabón con olor dove, ¿no? Con olor agradable. Luego, una tina con agua tibiecita. Y luego, a un lado, calzones, camiseta, playera, pantalones, calcetines, limpiecitos. Y entonces, cada que el hombre requiera ir al baño, planear ese tipo de estrategia para esperarlo y a ver si así se convence. Buenos días, Radio Centro. Al ver... ¿Cómo se llama usted? Y sentir la fragancia del jabón y de la ropa limpia. ¿O qué otra cosa se les ocurre? Bueno, seguramente él lo mantiene. Creo que si se le dice, se acaba el estipendio, si no te bañas, él se va y se baña. Pero debe tener un problema mental. Claro. Yo no creo que una persona... Por eso, ¿qué se hace? Yo hospital psiquiátrico. Sí, sí, yo también. No, no, no. ¿Cuál es su mensaje, Alberto? No, no, porque viven en paz, en convivencia y además lo cuida. Se cuidan mutuamente. Ah, no se preocupe, ahorita lo omitimos. Porque no se trata de expulsarlo, se trata de convencerlo de las ventajas de la limpieza. Lo que pasa es que su realidad ya es otra. Por eso, ¿qué hay que hacer? Igual, atención médica. No. A mí me parece que la mamá sabía convencerlo de algún modo, a lo mejor como un niño, un premio, algo así. Prometiéndole algo que él quiera. Sí, hacerle atractivo el hecho de que se bañe porque, pues, él mismo ya se acostumbró a esa situación. Pero es que adquirir esa costumbre o esa mala costumbre no es por nada, ni es por la ausencia de la mamá. No, algo tiene descompuesto. ¿Cómo? Es lo que dice la señora que por haberse metido a inhalantes y drogas. Claro, está trastornado. Yo sí se diría de la idea de un médico, un psiquiatra. Porque si son cinco meses, híjole. El psiquiatra lo baña como bañaron a Rambo. Hace unos días, ¿qué? Exacto. Exactamente. Exactamente. No, no. Yo sugeriría una cosa más familiar. Hace unos días me estaba diciendo. Pero es que... Porque se puede volcar de rencor, de desconfianza, de odio. Pero fíjate, aquí yo siento que el problema menor es tal vez lo del baño, sino ya todo lo que está pasando por su cabeza, que está en un abandono. Lo que está demostrando es... Pero lo que le preocupa ahorita es el baño. A quien está con él y lo mantiene. No hay ninguna sugerencia. Es que... Mira, lo que tú dices sirve para una persona que no... Y yo contrataría a una mujer que esté decidida a ganarse unos centavos. Sí, por tachona, como dice Mario con su gesto. Una enfermera. Una mata viejita. Sí. Y decirle, a ver, la señora te va a bañar. Para eso... Hay pacientes muy reacios y los bañan. Además, se va a sentir, pero sí, como en un paraíso después del baño, porque durante tantos meses, casi medio año, ¿no? Sí. Qué horror. Cinco meses. El placer más grande, salir limpio. Para un grupo de personas, para otros no, Mario. Pues no creo que sea considerarlo como loco. Es un poco víctima de lo que señaló el papá. Entonces, no habla de otro problema con él. Es el único que le molesta y no lo soporta. Y por eso está pidiendo opiniones, pero pues están muy escasas hoy las soluciones. A grandes males, grandes remedios. A la universidad, el único que obtuvo fue el hábito de drogarse, que no obtuvo algún título, algún tipo de... Pues al parecer no. No, no trabaja ni nada. Él ya quedó mal, ¿no? Él quedó mal desde la universidad. Tiene actualmente 45 años. Quiere decir que lleva más de 20 en esta situación. Todo iba bien hasta hace cinco meses. Hace dos falleció la mamá. Yo siento que de algún modo afecta, porque ella tenía el modo de persuadirlo. O él la obedecía de algún modo. Y el señor no está sabiendo convencerlo. Es hasta como una depresión profunda. Podría ser. Sí, eso es. Entonces, para sacarlo de ahí y que él tenga el gusto de disfrutar un baño, hay que mover otras piezas. Es depresión grave.